Echeverría está con nosotros, psicólogo, actor, escritor, y yo quiero a Javier. Ya casi podríamos decir, está aquí como cada dos semanas. Está bien, pues buenas tardes, es un bloque, es un bloque, es un bloque, es un bloque de Javier Echeverría en el programa. Oye Javier, que ante todo, tú como actor trabajas, tienes técnica vocal. Sí. O sea, de todas maneras. Pero, ¿hablas como es mi voz, lo fuerte de mi voz? No, hablo porque el fiscal se ha quedado sin voz, pues sabrás. Entonces, yo lo que digo es que tendría que hacer un trabajo diafragmático. Sí, sí, sí. Porque está cinco, siete horas hablando, el tipo, obviamente, eso no resuelve. Diafragmáticamente, algo ayuda. Ayuda, sí, dura más tiempo. Te dura más tiempo. Pero igual tienes que guardar silencio un buen rato. Enemigo de nuestras cuerdas vocales, el aire acondicionado. Uf, horrible. Demoledor, yo que por lo general lo apago. Horrible. Después, enemigo de las cuerdas vocales, el alcohol, el cigarro. El alcohol, sí, el cigarrillo, claro. Enemigo, sí, pues, yo también tuve que quitarme de todo eso. Exacto. Y también a veces, como dices tú, pues, el volumen con el que a veces uno habla, termina, pues, este... Yo en mi casa hablo así, bajito, así hablo. Yo, tío, tiendo a hablar fuerte siempre. Pero tú tienes voz potente. Pero tú sabes de dónde viene eso. ¿De dónde? De mi mamá, porque es sorda. Ah, sí, mira. Tu mamá escucha poquito, el 30%. O sea, todo el mundo cree que es parte de mi formación como actor. Pero no hay nada más importante que tu mamá te escuche. Que tu mamá te escuche. Entonces, nosotros en la casa... En tu casa... No, pásame la sal, sí. Todos hablan con un volumen. Pero tu mamá se ha... O sea, se ha acabado ese 30% y ahí está. No, igual se va deteriorando a poquito. Entonces, este... Hay que hablar muy fuerte. Muy fuerte y vocalizado. Entonces, este... Ella me escucha bien. Para mí eso es suficiente. Claro. No, pero a veces me olvido que estoy con personas que sí escuchan bien y les hablo. Con un volumen enorme, ¿no? Sí. Oye, Javier, hoy vienes con un tema súper importante. Tiene que ver con la autoestima, ¿correcto? Exactamente, con amarse uno mismo. Amarse uno mismo. Amarse uno mismo, a ver, entiendo que es aceptarse con lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que lo primero que uno tiene que saber para eso es que uno no es uno. Somos una mancha. Somos un colectivo. Somos un colectivo. Hay varios aspectos. O sea, hay varios Carlos. Es decir, los diferentes Carlos tienen diferentes características y tienen diferentes voces. Hay varias versiones. Y hay peleas. Es lo que yo siempre les digo. Hay peleas. Cuando me contratan para un evento, ¿pero viene el Carlos de la revista Somos o el de la televisión? No sé cuál quieres. Tengo un bufete maravilloso. En el bufete de Carlos Galdós tienes el Galdós de la tele, Galdós Salvaje, Galdós Capital Jodón, Galdós Somos Reflexivo, Galdós Padre de Familia Amoroso. Y es que es verdad. Y claro. Eso es algo que uno tiene que reconocer. Que hay también una diversidad dentro. Y cuando tú no la reconoces, hay algunos aspectos de ti que no tienen voz. Y cuando no tienen voz, después entran a sabotearte. ¿No? Entran a ponerte en aprietos. Y claro. Uno tiene que elaborar una buena convivencia con todos los aspectos de uno. O sea. Tenemos de caperucita. Yo, perrito. Tratemos que sea música alegre, ¿no? A ver. Suéltame la canción. Ponla más arriba. No, la otra. La anterior. La que acabas de poner. No, la otra. No me pusiste esa. No seas criollo. No me escapa. ¿A qué quieres? Que nos remoremos Javier y yo. Me estás jodiendo. Música arriba, digamos. Ya. Bueno. Bueno, este. Un ejemplo. Tenemos el caperucita y el lobo. Claro, mira, la versión más clara de lo que estamos hablando lo hizo de forma brillante. Creo que fue Disney, ¿no? Con esta película Intensamente. No sé si la viste. Winsley, claro. Winsley, claro. Winsley, qué linda. Y eso es una cosa clara, ¿no? Porque lo que tú dices, lo bueno y lo malo, yo no diría que es lo malo. Porque cuando le dices que algún aspecto tuyo es malo, ya lo estás discriminando. Ya le estás haciendo bullying a ese Carlos que le estás poniendo categoría malo. Y digamos, hay aspectos que son más difíciles, ¿no? Aspectos que son más aprobados por ti, porque evidentemente como en la película, la tristeza, ¿no? Tiene mala fama a veces dentro de ti mismo y la callas y no la aceptas y no aprendes de ella. Pero todos los aspectos de nosotros mismos tienen su lugar. O sea, somos un bolsón de emociones. Exacto. Nosotros conviven, ¿qué emociones? La tristeza, la bondad. A ver, son diversas en la película. En la película, intensamente, exactamente. Está la rabia. La rabia. Que tiene una función. La nostalgia. Sí. La ternura. Tan importante. ¿Y cuál es la emoción que por lo general rechazamos? La pena, ¿no? La tristeza. Mira, depende, depende de las culturas. Hay culturas que tienen, porque en nosotros es bien particular, porque nuestra cultura es un poco triste y nostálgica. Sí. ¿Me entiendes? La rabia la tenemos como más reprimida y cuando sale es imparable. Pero en general las personas aguantan mucho la rabia hasta que sale. Pero en otros países, como por ejemplo en España, no la aguanta nada. O sea, a la primera cosa que le fastidia lo dicen. Y de repente a algunos les puede costar reconocer que están tristes. ¿Me entiendes? Depende de las culturas. Ok. Este, y acá hay una cosa como nostálgica, ¿no? Porque cada una de las emociones que son, o sea, hay emociones, pero también hay otros aspectos de ti mismo, que son los roles que tú has mencionado. Correcto. O sea, el Carlos esposo tiene comportamientos y características diferentes que el Carlos papá, ¿no? Y claro, el asunto es que no te conoces, ni siquiera has identificado todos los aspectos que hay de ti mismo. Te paras peleado, ¿no? Con algunos. Y eso genera en nuevo. Conflictos. Con nuestra autoestima. Conflictos. Genera conflictos. Entonces, finalmente, este, el Carlos papá, digamos, está peleado con el Carlos trabajador, ¿no? Y hay una bronca. Ahí, entonces, vives conflictuado y literalmente, si tú te escucharas bien, hay una discusión. Por ejemplo, aterrizame esa discusión, ¿cómo podría ser? O sea, este, y escuchas una voz que te dice, ¿no? Pero, ¿qué haces trabajando tanto si tienes a tus hijos ahí que te están esperando? O sea, ¿cuándo vas a parar? Y la otra voz le dice, ¿pero de dónde voy a sacar la plata para poder mantener a mi chico? O sea, ¿tengo que chambear? Sí, pero es que lo estás haciendo demasiado. Pero, o sea, ¿acaso no escuchas esa discusión cuando uno está? Sí, no, olvídate. O sea, cuando uno está peleado con uno. La única que no escucha es Keiko, que no trabaja. Pero después todos los demás sí escuchamos esa discusión, compadre. Yo te aseguro que los políticos, uff, deben tener grandes broncas y grandes esfuerzos por callar voces que le dicen, ¿no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? O sea, el Pepe Grillo, o sea, ¿lo tenemos? Sí, porque cuando, o sea, a ver, qué buen punto. Cuando haces algo que tú sabes, porque, o sea, nosotros sabemos, tu cuerpo, algo, nuestras emociones, salen ahí cuando sientes que eso no debería ocurrir. Claro, claro, claro. Y ahí está. Que estás causando daño. Que estás causando daño. Tú sabes que ese botón causa daño. Que no es de acuerdo a tus convicciones. Exacto, exacto. Que estás haciendo porque te lo dijeron, porque es una consigna grupal. Exacto. Como quieras decirlo, whatever, lo que fuera. Esa voz, es la famosa voz de la almohada, ¿no? El que te habla en la almohada, no te deja. Exacto. Lo que pasa es que es bien interesante lo que mencionas porque, mira, en esas discusiones que hay con nosotros mismos y el hecho de aceptarnos para poder amarnos tiene que ver también con los resultados de nuestras acciones hacia afuera. Porque tú no eres un ser independiente. La imagen que tienes de ti está en relación de cómo construyes los vínculos hacia afuera. Es bien difícil que tú digas, no, mira, yo me amo, que sé, yo sé que la relación con mi esposo es un desastre, con mis hijos es un desastre, nadie me quiere, todo es un desastre. Pero yo me amo. No, todo está relacionado con las cosas que también suceden por fuera. Entonces, evidentemente, una, o sea, creo que ya estamos en la pausa, de repente podemos Javier, tú sigues hablando, ¿no? Cuando tú hablas, acá la pausa se... Escuchó una voz, escuchó una voz en mi interior. Te ha dicho, Javier, esa musicista será momento de los playas. Tú sí eres lo que respetan los tiempos radiales, está bien. Son las seis y dos, ya volvemos con Javier Echevarría aquí en el programa. Dame más monitor ahorita, perrito. Los cortes los bajas en el... Son las seis de la tarde con cuatro minutos. Javier Echevarría, psicólogo, actor, escritor, está con nosotros y hoy nos está hablando de la autoestima y nuestras emociones, fundamentalmente. ¿Qué nos dice cada emoción? Cada emoción, como la película Intensamente ha traído ese ejemplo, recontra... ¿Qué peliculón, ah? Un peliculón. ¿Qué peliculón? Y yo la he visto después de un tiempo. Claro, le encuentra... Y ahí, yo me quedaba alucinado porque eso después es una clase de psicología de forma tan digerible para la gente. ¿Viste Grandes Héroes también? ¿Cómo? ¿Grandes Héroes? No. Ya. Tienes que verlo. ¿Ah, sí? También va por ahí. ¿De dibujos también? De dibujos también. Ya, bueno. Bueno, bueno. Ya. Cada emoción, lo que Javier viene a contarnos hoy es muy valioso, muy importante, porque cada emoción tiene un porqué en nuestro ser y no podemos vivir peleados con nuestras emociones. Porque si vives peleado con tus emociones, eso de todas maneras va a repercutir en tu autoestima. Mira, si tú te peleas con una emoción, la emoción se va a pelear contigo y va a salir, pero va a salir de forma brutal, o sea... Sí, la explosiva. Claro. Entonces, por ejemplo, si te peleas con el miedo, en un momento dado, cuando sale, o a veces se puede somatizar, ¿no? Sí. Y porque las cosas tienen su lugar y en realidad, en todas estas emociones y como te digo, diferentes aspectos de ti mismo que tienen que ver roles, parte del amor a uno mismo, que es importante lo de la autoestima. Yo hago una diferencia, ¿no? Porque además, fíjate, la palabra autoestima de dónde viene, o sea, es una estimación. ¿Me entiendes? Es una estimación. Es como, a ver, casi, casi que tengas tu Ipsos interior y que digas, bueno, en todo esto, estimo que el 80% de lo que hay en mí está funcionando. Es una boca de urna de nosotros mismos. Más o menos, una boca de urna, ¿no? Una aproximación. Claro, claro. Pero el amor siento que va más allá, porque el amor también ve los números pequeños, esos aspectos que aún no están dentro de tu autoestima, pero que llega a un nivel de aceptación mucho mayor, mucho más profunda. Javier, ¿y si podemos aterrizar, por ejemplo, a ver, las emociones? Cada una, ¿qué función tiene en nuestras vidas? La tristeza, por ejemplo, o la, comienza tú con la que quieras. Bueno, la tristeza, digamos, es justamente la que más nos enseñó en esta película intensamente, ¿no? Porque era la con la que se peleaban, la que querían eliminar, y todo el tiempo que estaba alegre, 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 alegre. Y claro, la tristeza es la única emoción que te permite valorar los momentos valiosos de tu vida. Bueno, vale una redundancia, ¿no? Porque efectivamente toda cosa valiosa de tu vida, cuando tú lo vives, eso está por terminar, es decir, el pasado, cuando tú recuerdas tu infancia, cuando tú recuerdas el vínculo con tu madre, con algunos amigos, se genera una nostalgia y una tristeza de que eso ya pasó, pero esa es la señal de que valió la pena. Si algo no te genera tristeza, no hay forma de valorarlo. Pero la tristeza está muy asociada a valorar lo que se ha perdido. Correcto. Entonces, si tú no tienes esa valoración de lo que se ha perdido, ¿cómo vas a valorar lo que tienes? Correcto. La tristeza, entonces, nos enseña... A valorar. A valorar. A valorar. Nos enseña a valorar. Exactamente. A poner en su real dimensión lo que nos hace bien. Y además tiene otra función, te lleva hacia adentro. Porque tú sabes que las emociones tú las puedes dividir en términos así generales, como las emociones que te tensan o te relajan, o las emociones que te acercan al otro o que te alejan. La tristeza es una emoción que te relaja, porque para estar triste, tu cuerpo no, y que te aleja de los otros para estar adentro. A mí la pena, la tristeza, me parece sumamente introspectiva. Sí, es introspectiva. Y me parece la más valiosa de las emociones, porque lo que a mí me genera al menos es reflexión. Entonces, la tristeza a mí me da la impresión que siempre viene, o al menos cuando yo me he encontrado con la tristeza, bueno, la tristeza, además, yo pongo esto, lo imagino así justo de eso estoy escribiendo esta semana en la revista Somos. La tristeza es como el pasajero frecuente. O sea, siempre va a volver a subir al avión, va a estar con nosotros siempre. Y ya va a tener su... Lo que tenemos que aprender nosotros es darle su sitiecito. ¿Correcto? Claro. ¿No? Ya sabemos qué le gusta, qué no le gusta, en qué estado está, y hay que escucharla. Es bonita tu imagen, es bonita. Es un pasajero frecuente. Y si tú le pones a un pasajero frecuente y la pones en primera, te aseguro que va a pitear menos. Sí, claro. No, te va a reclamar menos. O sea, le das su prioridad, le das su espacio, su respeto, su respeto. Le das un lugar de importancia, entonces no tiene que llevarte a depresiones profundas, porque la depresión a veces surge por pelearse con la tristeza. Tanto así, que cuando estás triste, le pones el nombre, estoy siempre. Y eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ¿cómo vas a ponerle un término que viene de la patología, que es mucho más serio, digamos, que viene con una depresión, que tiene que ver mucho más serio cuando ya no aguantas la presión? Sí. Que viene de ahí, cuando ya no aguantas la presión, con la tristeza. La tristeza viene además con un papel, como las galletas de la suerte, ¿no? Esa galleta enchifa que abres y tiene un papelito, un mensaje que dice que hay algo que cambia. Claro. O sea, la tristeza chambea sobre algo que no te está funcionando y en lo cual tú sigues parado, parado, parado. Entonces, si no escuchas esa tristeza y le metes analgésicos sexuales, drogas, alcohol, juerga, los amigos que siempre te dan la razón, no sé, lo que fuera. Claro. Lo único que vas a hacer es sumarle, dilatarla y será peor. Y dura más. Y dura más. Dura más. Sí. Y luego, o sea, si hay una cosa bien interesante, ¿no? Una cosa es tener una pena o estar triste. No, tener una pena y otra es ser apenado. Claro, claro. Vivir apenado. Lo que pasa, te voy a explicar, esa es la diferencia entre la emoción y el estado de ánimo. La diferencia es esta, la emoción responde a estímulos coyunturales. Algo te sucede y te viene la pena. El estado de ánimo es cuando ya no tiene que ver con algo externo, sino que traes eso del pasado. Correcto. Entonces, no importa lo que ocurra en tu vida, tienes una pena del pasado, entonces tu estado de ánimo común es estar apenado siempre, estar, ¿no? Entonces, y claro, porque no lo has curado. No lo has resuelto. Claro. Ya, entonces la tristeza nos enseña a valorar, ¿correcto? Pone en su real dimensión lo que realmente importa y nos confronta. Exactamente. ¿Qué otra emoción? Bueno, el miedo en estos tiempos, en estos tiempos todo el mundo está peleando con el miedo. Todos los talleres, toda la gente te dice. No, deja los miedos. Sí, sí. Vence los miedos. Y yo digo, ¿y quién te va a proteger? Porque el asunto es que hay dos tipos de miedo, los que te movilizan y los que te paralizan. Y el miedo también te moviliza. Y es importante, el miedo inteligente es cautela, es precaución. Y el miedo, para mí, además te anuncia lo importante. O tú vas a tener un evento importante en tu vida sin miedo. O sea. ¿Qué tal ejemplo? O sea, digamos, si está el día del nacimiento de tu hijo. Sí, claro. O sea, el día que vas a tirarte de parapente, si es que lo vas a hacer, bueno, yo no lo haré nunca. Digamos, no, no. A mí me gusta estar bien parado. Sí, no sabes lo que te pide. Es riquísimo. Bueno, ya. Bueno, este, o cualquier evento, o tu primer día de trabajo, este, o sea, cualquier evento nuevo, ¿cómo no va a haber miedo? Si no hay miedo, es porque no es tan importante para ti. Entonces. El miedo tiene algo que ver, disculame que te corte por ejemplo, ¿no? Mira, ahí está el otro ejemplo. Viene, llega alguien nuevo a la chamba. Y tú sientes miedo, sientes un poco como una amenaza, digamos. Claro, claro, claro. Ese es una, o sea, el mensaje ahí es, hey, actualízate. Claro, porque el miedo es una emoción que surge ante el juicio que tú tienes de que algo puedes perder. O sea, así como la tristeza, por eso que está relacionada a la tristeza, porque así como la tristeza tiene que ver con algo que se ha perdido y por eso que tú valoras eso y reflexionas porque algo se acabó y todo se acaba. Correcto. Este, el miedo es lo contrario, es este, antes de que pase. Entonces estás como, si veo una persona nueva en la chamba, me va a pasar algo. Si empiezas un día de trabajo, es, y si lo pierdo, no, si estás, este, esperando una noticia importante, si no sucede, si no sale bien, entonces de ahí viene el miedo. Pero claro, cuando salga como tú esperas, lo vas a celebrar más. El miedo motiva también. Claro, o sea, es cautela, hay que, lo que pasa es que cuando eres dominado por el miedo y te paraliza y no tomas ninguna acción, entonces ahí, ahí es cuando está la bronca. Claro, porque lo que yo hago en este taller, digamos, que tiene que ver con amarse a uno mismo, es, ok, siéntalos a todos en el directorio, pero define quién es el presidente del directorio. Porque si el presidente del directorio es el miedo, todas las decisiones importantes de tu vida, y encima un miedo dictatorial. Siento miedo yo, todos están teniendo miedo. Todos, se acabó, no hagan nada, entonces. Entonces, el miedo nos protege. ¿Qué otra emoción? La rabia. La rabia. La rabia es muy buena. A mí me ha funcionado mucho. Mira, y es bien interesante la rabia porque también no sabemos manejar la rabia y sola, fíjate que en nuestro país la rabia es lo único que hace hablar a la gente. O sea, cuando ya no aguantan más, sueltan todo lo que piensan. Pero a mí la rabia es un impulso. Es un impulso, sí. Fíjate que la rabia, este, tensa el cuerpo y no te aleja del otro, te acerca, tanto así que le hablas acá, o sea, y si pudieras, ¿me entiendes? Sí, pero el asunto es que... Yo de la rabia he construido cosas en mi vida. Hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla porque la rabia empieza con fastidio, pero la indignación, ahora que sentimos como país, es una rabia. ¿Y acaso no es positiva? Imagínate, imagínate que no la sintiéramos, imagínate que estuviéramos con alegría. O en baña, que... Qué bacán, lo corrupto, se está llevando en peso el país. No, esa indignación es muy saludable. Por eso que cada emoción tiene su lugar. El tema es que muchas veces no domina y no sabemos darle lugar y la intensidad adecuada. No saber canalizar la emoción, no que la emoción te tenga a ti, sino que tú tengas la emoción, que puedas tú transmitirla. Sí. Y eso, uf. Convengamos que todas estas emociones son valiosas en nuestra vida en la medida que ninguna nos aborde al 100% y que la sepamos manejar, ¿no? Sí, o sea, gestionar, como dicen ahora. Gestionar las emociones. Claro, justamente cuando nos agarró, creo que en la pausa estábamos, porque me había olvidado el nombre del filósofo, creo que es en griego. No, ahorita tendría que verlo, pero es, digamos, el mensaje es... O sea, todo el mundo siente cosas y siente emociones, pero lo difícil es sentir la emoción correcta en el momento correcto, con la persona correcta y con la intensidad correcta. Entonces, ahí está la chamba, porque a veces te pasa que la emoción que sientes no es con la persona correcta. Y la rabia la tuviste en el trabajo con tu jefe y como no la puedes transmitir, vas a donde es tu esposa y a ella le transmite la rabia. Con ella te descargas. Claro, claro. Entonces, no fue ni el lugar correcto ni la persona correcta, ¿me entiendes? Entonces, era con la persona y tienes una cosa pendiente, porque aún no has hablado con esa persona para decirle lo que te ha pastidiado. Javier Echeverría nos está cantando todo esto a propósito de un taller que él tiene. Nos va a hablar del taller en el siguiente tramo del programa y vamos a continuar con las emociones. ¿Y qué nos dice cada emoción? Y todo esto tiene que ver con la autoestima. 6 y 16 en Capital, ya volvemos. 6 y 16 en Capital. 6 y 16 en Capital. 6 y 16 en Capital. ¿Te olvidas? Pon eso en el monitor. Ahí está, ahí está. Bonito. Miguel Mateo. ¿Te gustaba Miguel Mateo? ¿A ti te gustaba Miguel Mateo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la canción que te dice? Bueno, yo soy... A ver, ahí sí me pones en aprietos. Soy la persona menos musical. Pero ¿alguna canción tienes qué? A ver, claro. Por ahí. Por ejemplo, Soda Stereo. Ah, güey. No, me encanta. Y Trátame Suavemente. Esa es. Es una canción a la que vuelvo muchas veces. A la que vuelvo muchas veces. Pues el soundtrack de Javier. Me cuesta muchísimo. ¿Los has visto? ¿Los viste en vivo alguna vez? No, no. Y me arrepiento tremendamente porque la última vez que vinieron fue... Yo justo estaba ahí viviendo en Colombia y pasó que cuando... Yo llegaba a Perú justamente cuando ya habían terminado. Sí, sí. Y después volví a Colombia cuando ellos se habían tocado. O sea, en mi viaje no hubo eso, ¿no? Pero me relajé. Porque si no, ahora que están empezando a tocar, no voy a seguir viendo. Hicieron unas diez fue hechas, ¿no? Claro. Y después pasó lo de... Lo de Cerati, que muere. Entonces, este... Yo, creyendo que había un mañana, me lo perdí. Y pasa. Yo cuando me entero de la gira, este... Me metí, compré todo lo que pude. Que voy a Fanático Enfermo, eso de Estéreo. Y más o menos como que me hice la gira con eso de Estéreo. Mira. Lima no compré. Ya. Lima no compré. Pero compré Bogotá, que fue en el Simón Bolívar. Ajá. Correcto. Compré Buenos Aires, que es... O sea, hay bandas que las tienes que ver en su lugar de origen. Ajá. Y Zodestéreo. Ajá. Los tienes que ver en el River. Bueno, estamos hablando de la tristeza. Te cuento que me la estás generando. Te cuento que me la estás generando. Perrito, una arriba de Zodestéreo. Un al aire. Las emociones. Las emociones tienen una razón, una finalidad. La tristeza nos enseña a valorar. El miedo nos protege. La rabia nos genera... También te prepara... La rabia es algo que te despierta frente a la injusticia. Correcto. ¿Me entiendes? Nos da un impulso a... Es un impulso. Es un impulso. Esto no es justo y no tengo que permitirlo. Correcto. Entonces, es como tratar de equilibrar esa justicia. Entonces... Y es positivo porque si no la expresas, pueden pasar por encima tuyo. El asunto, también vuelvo a repetir, no tiene que llegar a la ira. Porque la ira es desbordada. La ira es una rabia que no se expresó a tiempo. Porque la rabia no empieza así. No empieza con ira. Empieza con fastidio. ¿Qué otra emoción hay? Bueno, está... A mí me encanta el asombro. Y la asombro. ¿Poco se habla del asombro? Muy poco. Y muy poco... Este... Y muy poco presente está. Porque el asombro, además, viene de quitarle sombra a eso que no sabía. Es como de velar. Claro. Entonces, este... Y eso significa que pasa algo y... ¡Wow! Que el niño lo tiene tan a flor de piel y el adulto lo va perdiendo. Entonces, todo es... ¡Yala, yala! Entonces, sucede algo increíble en la vida. No sé... Y no... ¡Wow! El asombro te llama a aprender. ¡Claro! Es el aprendizaje. Es aceptar. Es que hay espacio para lo nuevo. Claro. Y a veces no hay espacio. Entonces, te hablan de algo nuevo y tú te comportas como si ya lo hubieras escuchado. O sea, todo lo sabes. No todo uno lo sabe. Siempre lo estás cortando, cortando, cortando y te suceden cosas. Y lo que sucede es que muchas veces también cuando te pasan cosas nuevas le metes el miedo. Le metes... Bueno, no me voy a emocionar tanto. No vaya a ser que se acabe. Y todo lo contrario, hay que asombrarse. Hay que decir... ¡Pucha! O sea, mira lo que acaba de pasar. O sea... Y eso es emocionante vivir la vida con asombro. Es lo que te da la intensidad. Es lo que te mantiene estar vivo. Y a veces uno se tendría que preguntar... Porque a medida que pasan los años, la emoción que más se pierde. Yo diría que lo que mantiene sabios a las personas mayores es que no hayan perdido eso. El asombro. Porque muchas veces hablan del pasado, del pasado, del pasado, de lo que saben, de lo que saben. Y no esta sorpresa de... ¡Ah! Sí. ¿Y esto? Y siempre hay algo en la asombra. Pero por Dios. Siempre, ¿no? Por Dios. Todos los días hay situaciones extraordinarias que no le damos lugar. Mira el niño. El niño es el gran maestro del asombro. Sí. No me cabe la menor duda. Y disfruta con muchachos. ¡Papá! Sí, claro. Sí, o sea... Tal cual. Y claro. Y además pasa porque tiene que ver con lo nuevo. Entonces, un recién nacido, todo es nuevo. Entonces, se puede quedar alucinado con el micrófono, ¿no? Sí, claro. O sea, como... Sí, sí, sí. Tal cual. Pero en la medida que va a pasar el tiempo, comienzas a quedarte muy seguro en tus certezas. En lo que ya sabes, lo que ya sabes, lo que ya sabes. Entonces, siempre lo sabes, siempre lo sabes. Y comienzas a perder la conexión con la vida. Y algo se va muriendo. El asombro te conecta con la vida. Qué bueno, qué bueno es eso, ¿no? Sí. El asombro conecta con la vida. ¿Qué otra emoción tenemos? Bueno, y la alegría, por Dios. Bueno, esa, ¿no? No, pero es que es muy importante eso. Pero, un ratito, mucha gente recurre también al alcohol para conectarse con la alegría. No, pues, eso no, no, no. Pero, o sea, o cosas este... O drogas, qué sé yo. Claro, o el fútbol, por ejemplo, conecta a la gente. Pero no necesariamente la alegría, que es una emoción que te lleva a celebrar lo que tienes, ¿me entiendes? Este, la gente lo tiene, en donde, qué sé yo, en familia, se celebra la alegría. O sea, yo me pregunto, les pregunto a los televidentes, ¿no? Hace cuánto tiempo no hay una carcajada familiar, ¿me entiendes? Claro. Que la alegría te conecta con la risa también, a veces, ¿no? No siempre, pero, o que la alegría sea desbordada, o sea, que no te cabe en tu pellejo, ¿no? Porque te lleva a celebrar la vida, ¿cómo no fomentarla, cómo no tenerla? Y, a veces, lo contrario es estar amargados. Y, claro, la amargura a veces también aparece. Los sabores amargos de la vida a veces también son ricos, ¿no? O sea, el vino, la aceituna, este, y la vida también tiene sabores amargos, pero tiene que haber el equilibrio, tiene que haber también la alegría cuando eso toca. Hay quienes, claro, inclusive hay una mezquindad a veces con alegría, ¿no? Es como, bueno, quienes están alegres todo el tiempo son tontos. Sí, es como... No, yo lo que yo veo muchas veces, que es bien gracioso, cuando le pregunto a la gente, dice, ¿cómo estás? No, la verdad estoy bien alegre, ¿eh? Estoy bien alegre porque han pasado cosas bien importantes. Todo esto de mi familia, las cosas que he logrado, me genera mucha alegría. Estoy bien alegre, pero lo disimulo muy bien. Y yo digo, pero tu cara, o sea, ¿y por qué tu cara no puede celebrar? ¿Por qué lo disimulas también? ¿En qué momento, no? Porque hay personas que les cuesta sonreír. No han desarrollado esta musculatura. Y porque no han desarrollado la musculatura es por una sola razón. No ha visto razones, no ha visto sonrisas de chicos, de chicos. Porque uno aprende con el reflejo. Y si tu familia no ha sonreído mucho, de pronto te recibió, dijo, qué lindo hijo, me has hecho muy feliz, ¿no? Y la foto familiar, pues, carepoto, todos. Entonces el niño mira la cara de los papás y dice, ah, esta es la cara con la que hay que enfrentar el mundo. Y vives una cara en donde te cuesta muchísimo. O sea, la sonrisa casi es una mueca. Entonces, estás cortándole, así como cortas. Y eso es bien importante porque muchas veces se habla de cómo se cortan las lágrimas con respecto a la tristeza. Y no hablamos de cómo las sonrisas también han sido cortadas. Y hay personas que no sonríen. Y esa persona que no sonríe cría a niños. Esa persona que no sonríe ama a su esposa. Esa persona que no sonríe chambea. Esa persona que no sonríe atiende gente. ¿Qué estás moldeando? ¿Qué mensaje le estás dando al mundo? Y claro, la alegría te lleva a eso. Es cierto. Bueno, hemos visto un abanico y lo más importante, y es lo que te digo en este taller, que se llama Amarte. Amarse a través del arte. ¿Y por qué a través del arte? Porque el arte para mí es el canal, el lenguaje, donde todo puede entrar. Fíjate que todas las obras de arte que vemos han salido de las emociones aparentemente oscuras. O sea, del dolor humano ha sido transformado en belleza. O sea, qué mejor vehículo de transformar el dolor en belleza que el arte. Entonces, ahí tú tienes que chambear, identificar los personajes que hay en ti, lo que te gusta de ti y lo que no te gusta, identificar qué es lo que no te gusta. ¿Y cómo funciona tu taller? O sea, tienes todo un proceso. ¿Son varias semanas? Sí, son 12 sesiones. Ese es un taller que lo hago en verano y dura tres meses. Lo que pasa es que yo tengo talleres como el que dije la vez pasada, que salió maravilloso. Qué lindo. Sí, buenazo. Te ayudaste muchísimo con el programa, el de ser protagonista, salió extraordinario, duró un día y medio y algunas personas vinieron de la radio. Qué bueno. Me acuerdo de uno, de César, te mando un saludo si me estás escuchando. Comisionemos, Carlin. Sí, 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 vamos a comisionar, ¿no? Y hay otros talleres que son, que son, que duran más tiempo. Yo tengo un taller que tiene un, que es un proceso de transformación que duran nueve meses. Solo que esos nueve meses pedir en el Perú, un taller de nueve meses casi pedirle matrimonio a alguien, ¿no? Porque son enormes. Entonces lo he dividido en talleres de tres meses que no tienen un orden. Son como tres módulos que tú haces el orden que quieres. Algunos lo empiezan por donde sea y algunos llevan un año, otros. Entonces esa martes, el de verano, que tiene que ver con tu presente, aceptarte como eres. Y los días, o sea, para que la gente tenga claro, solo los martes en la noche. En la noche, de siete a diez, doce martes. A esa hora tenemos radio, la concha. Son doce martes, Carlin. Sí, ya tenemos radio, esa es la emoción de la ira. Y esa es la trilogía que tiene que ver con la transformación personal. Y tengo otra trilogía de tres talleres que tienen que ver con el teatro. Correcto. Que es, el teatro, pues no para ser actores, sino para... No, 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 no. Para aprender a vincularte de otro modo y el de verano es rompiendo esquemas. Bueno, pero ahorita... Es el llamado. Y lo que deberían ya ir planificando es el taller a Marte. Exacto. Tienes la posibilidad en tres meses de pasar un gran verano, uno de los mejores veranos de tu vida, porque todo lo que tiene que ver con transformación personal... Es el mejor regalo. Transformación personal. Todo lo que tiene que ver con mirar hacia adentro, mirarte, con aprender de ti, con aceptarte. Pero es una palabra correcta, transformación. No, yo sé, yo sé. Te digo que a mí me encanta, porque tú sabes la diferencia entre cambiar y transformar. Es bonita esa diferencia. ¿Cuál? Muy simple, te dan un plato, no te gusta. Entonces, ¿sabes qué? Cámbienme este plato. Te lo llevas. Eso es cambiar. Pero a veces el plato no te gusta es, oye, tráeme un poquito de aceite, tráeme ajicito, tráeme limón. O sea, tú metes mano, te comprometes. Y tú le metes mano y lo transformas. Y muchas cosas en nuestra vida hay que transformarlas, porque no siempre tú puedes cambiar lo que eres, pero le puedes poner un poco ajicito, un poco limoncito, un poquito, y de pronto terminas saboreándote, ¿no? Y terminas gustándote. Entonces, los martes del verano, durante tres meses, doce martes, de siete a diez de la noche, que la verdad es un súper horario, no tienes ningún pero, después de tu chamba, después de lo que sea. Exactamente. Tienes la posibilidad de tener un lindo taller que se llama Amarte, ¿correcto? Y tiene que ver con todas estas emociones. Y todos los roles que tiene, todos los personajes que están dentro. La idea de los talleres es que salgas siempre cuestionando, con la cabeza en movimiento. Y lo mejor que yo, al menos a mí, lo que más me gusta es cuestionar. Y cuestionarme. Primero cuestionarme. Y luego cuestionar. Eso es lo mejor. Exactamente. Exactamente. Si no, comienzas a dormirte. Y yo, vocación de ameba, no tengo. Bueno. El correo electrónico. Ah, sí, ven. Me olvido de lo principal. Es lo más importante. Contacto arroba Javier Echeverría punto pe. Contacto arroba Javier Echeverría punto pe. O también pueden seguirme en el Facebook, ¿no? Que es Javier Echeverría Oficial. Yo todos los domingos pongo un videíto sobre esto. Todos los domingos un videíto cortito, dos, tres minutos. Y siempre estoy como dando información psicológica para todo el mundo, para difundir. Y el conocimiento que mucha gente quiere conocerse más. Quiere aprender. Y eso es bien positivo en el país. Y también está sucediendo en el mundo porque hay un despertar. Entonces ahí yo también pongo siempre la información de mis talleres, qué sé yo. Y podemos estar conectados. Lo más práctico. ¿Quiere saber más sobre el taller? Javier Echeverría Oficial en el Facebook. Exactamente. Ya está, Vegas. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Dentro de 15 días. Perfecto. Excelente. 6 y 31. Ya volvemos aquí en Capital. Ya. No, 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 no. No, 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 no.